¿Cómo vincular US Bank a PayPal? Para conectar tu tarjeta US Bank a PayPal, coge tu iPhone. En su teléfono, busque el icono de la aplicación móvil de US Bank. Pulse sobre el icono de US Bank. Se abrirá su aplicación móvil. En la pantalla principal, verá un mensaje de bienvenida. Desplácese hacia abajo y busque la cuenta que desea añadir a PayPal. Seleccione la cuenta. En la página de la cuenta, pulse la opción Cuenta. En el menú, seleccione Gestionar tarjeta. En la pantalla de detalles de la tarjeta, pulse Añadir a cartera digital. En la siguiente pantalla, seleccione PayPal. A continuación, debe aceptar los términos y condiciones. US Bank te reenvía a PayPal. PayPal, a su vez, quiere verificarte utilizando un código de verificación de seis dígitos. Introduzca el código y pulse Continuar. A continuación, pulse Aceptar y Conectar. A continuación, puede buscar información de que su cuenta de US Bank estaba vinculada a PayPal.